Y una información de último momento, un colectivo impactó una vivienda en Godoy Cruz. Luciana Campigoto ya está en ese lugar y nos trae los detalles. Daniela, ocurrió en el barrio Supe, aquí en la intersección de calle Lautaro y la Patagonia. Ustedes tienen ahora en imágenes este colectivo del Grupo 400, que venía conducido por un chofer de colectivos, que venía desocupado esta unidad, prácticamente ya terminando su recorrido y según lo que argumentó en su momento, el chofer de colectivo es que se quedó dormido. Impactó directamente con una vivienda que está en la esquina de este lugar, que ustedes van a poder también observar ahora el impacto y lo que generó justamente este choque aquí sobre esta vivienda, en calle Lautaro del barrio Supe, al 3230. Afortunadamente, en esta casa no había nadie, porque la propietaria la tiene en alquiler y hacía dos días que el inquilino había desocupado esta propiedad. Propiedad que no solamente sufrió estos daños que ustedes están viendo acá, parte del cantero principal, parte de la mampostería del garage, sino que lo más grave es que arrancó de cuajo el gabinete de gas y ocasionó una importantísima pérdida, por lo cual tuvieron que intervenir, por supuesto los bomberos y personal de ECOGAS, que debió además desalojar a toda la cuadra para evitar que hubiera algún accidente mayor, porque la pérdida era muy grande. Además tuvieron que cortar la calle, también evitando la circulación vehicular aquí en esta zona del barrio Supe. Esto ocurrió alrededor de las dos y media de la madrugada y estuvieron trabajando hasta hace minutos. En esta vivienda que sufrió estos serios daños por este accidente que ocurrió, decíamos, hace aproximadamente unas cuatro horas atrás, tuvieron que entonces desalojarse a todos los vecinos, pero además esta propiedad tiene que permanecer deshabitada hasta tanto se pueda solucionar todo la conexión de gas que quedó seriamente dañada y decían los bomberos hasta que la empresa no vuelva a realizar todo lo que corresponde para que esto quede bien y no corra ningún peligro, no van a poder volver aquí a esta casa. Señora, ¿cómo le va? Buen día, estamos trabajando en vivo, la veo que es vecina de al lado de la vivienda. Bueno, me decía que ha sido un susto tremendo durante la noche. Sí, 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 tremendo, tremendo, porque yo tengo una nena dauna, así que justo nos íbamos a acostar a las dos de la mañana y... ¿Escuchó el ruido? El ruido. Y yo digo, ¿qué pasó? Porque a veces paran los autos ahí y... bueno, pero no, fue tremendo. Desalojaron, nos dijeron que la policía que tuvieron que desalojar a todos los vecinos. Pero sí, no nos dejaban volver a la casa. Yo tengo a mi hija que vive enfrente, así que... ¿Y hasta qué hora tuvo que estar en otra vivienda? ¿Cuándo pudo regresar acá a la casa? En este momento vengo. Sí, porque ella se va a trabajar y bueno, yo no me quiero quedar en la casa de ella. Bueno, dice que ya podemos estar acá. Esperemos que sí. Me imagino que realmente, bueno, sorprendida porque es un barrio tranquilo este, en donde no pasan estas situaciones. No, no, realmente no, pero anoche fue tremendo. Y por fortuna que no había nadie en la casa, que no fue más temprano. Justo se habían ido los dueños y se habían ido a la otra cuadra. Así que... ¿Y el chofer se quedó dormido? Dicen que se quedó dormido, yo no sé. No le puedo decir que se quedó dormido porque yo no venía en el micro. Pero dice que los chicos que venían lo querían matar. ¿Venía gente en el colectivo también? En el colectivo, sí. Pero yo no sé qué pasó. Bueno, muchas gracias, señor. Al contrario. Muy amable. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de la vecina de esta casa pegada, ¿no? A esta vivienda, decíamos, de calle Lautaro, en el barrio Supe. Y lo que nosotros sabemos es que el chofer de colectivo que argumentó y dijo que se había quedado dormido, se le hizo el dosaje de alcohol, dio negativo y fue asistido aquí en el lugar con politraumatismos leves y trasladado a un osocomio para revisarlo y para realmente determinar si había alguna herida que corriera peligro. Pero lo cierto es que esta vivienda, como ustedes ven, quedó así, Daniela.